Música Vení a entrar, entré a una cantina Vení un par de copas, el de Blitz y el mejor Aquí me encontraba en el mismo sitio Donde tú y yo siempre solíamos venir El fin de semana pasó lentamente No pude mirar por más que venir Pasaron las horas y yo sin pensarlo Me dieron las dos y volví a pedir Me dieron los X, luego una corona Descubré un trajero más alísimo Me dieron el pecado y después más tarde Dije al cantinero, traigo otra botella Dije al punto, pero me puse a cantarles Canciones de amor Yo estoy triste Más de mil con una También no me grites Y por favor doctor Yo te recuerdo lo que hoy un día te dije Siempre seré tuyo Pase lo que pase Lo quieras o no Y siempre seré tuyo Y siempre seré tuyo chiquitita Lo quieras o no Solo por tu culpa Solo por tu culpa No puedo parar en no sé ni quién soy Sé que a mi obtención también a mi fortuna Soy un pobre diablo que nada le gana Solo los recuerdos de tu gran traición En la cruz X, luego una corona, también me trajeron más ánimo. Y luego ya te caté, y después más tarde, dije al cantinero, trajeme otra botella. Y ya junto a Pedro, me fui a cantarles canciones de amor. También estoy triste, más de mil con una, también no me distrises, y por favor doctor, en este recuerdo, lo que un día te dije, siempre seré tuyo, pase lo que pase, lo quieras o no. Y de que te olvido, te olvido. Salud. 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 Salud.